Gracias por estar con nosotros queridos hermanos y hermanas en una cita más de vidas transformadas que transforman vidas en este día especial ya propiamente en las vísperas o quienes ya iniciaron la celebración de el día del padre queremos dedicarle esta especial edición de vidas transformadas aquellos que han transformado su vida desde su corazón por eso escuchamos de manera especial ya adelantando a cada uno de ustedes que nos siguen y a todos los que estamos celebrando el día del padre aquí en vidas transformadas gente de carne y hueso tocada por el espíritu con esas historias que nos hacen crecer que nos hacen cada día caminar en nuestra vida y bueno vamos a escuchar en este momento un canto especial para todos los papás y estaremos también platicándoles sobre este día del padre presentaremos tres testimonios a lo largo de nuestra transmisión de manera especial sobre los corazones transformados en un corazón de padre que le ha dado la oportunidad de entrar a dios en su vida estaremos también compartiendo como dios se deja también alcanzar en el camino de la vocación de ser padres y finalmente en la profesión en la misión en la vocación de cada uno de los papás también pueden encontrar ese camino de dios así que comenzamos escuchando esta melodía gracias por estar con nosotros en este día especial ya en que muchos están celebrando a los papás y otros también están en las vísperas de manera muy especial saludos bendiciones agradecer a jesús el señor que nos mostró al padre y que nos lleva a la experiencia magnífica de poder llamar a dios papá que nos lleva a la experiencia magnífica de poder papá hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo papá papá hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración papá por ti por ti que me diste tanto a cambio de nada solo por amor te pido tu perdón si acaso te ofendí no quiero lastimar no quiero lastimar nunca más tu corazón déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón el tiempo pasará yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mi papá no quiero que me hagas yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Y es así como estamos iniciando hoy una edición más de vidas transformadas que transforman vidas Gracias, la oración más profunda del corazón que podemos elevar hoy al Creador, a ese Dios Que es un Padre y que en Jesús nos ha enseñado a decirle gracias Papá, Padre bueno, Padre misericordioso Y bueno, esas son las experiencias que hoy vamos a compartir con ustedes En nuestro especial del Día del Padre aquí en Vidas Transformadas que Transforman Vidas Y comenzamos con el primer testimonio que nos lo comparte un conductor periodista en el mundo de la comunicación A través del encuentro que tuvo también con jóvenes, con hijos En una etapa especial que son universitarios y que tuvo la oportunidad de compartirles su testimonio Estamos hablando del conductor también y comunicador Esteban Arce Quien tuvo la oportunidad, hoy es un padre de familia, es un profesionista Con su familia, con su esposa, con sus hijos Y hoy vamos a escuchar en Vidas Transformadas Corazones de Papá que nos hablan a cada uno de nosotros así, en la vida cotidiana Cuando me invitaron a este evento, yo la verdad es que no sabía exactamente de qué se trataba Porque decía que era un evento de gente conversa Yo todavía no sabía qué quería decir eso El otro día también abro la página del diario desde La Fe Y me dice mi hija, afuera de mi hija, mira aquí sales papá Y que llora, cada vez que salgo generalmente no es buena noticia porque algo dice Y resulta que decía Esteban Arce junto con Nacha Y no tuvieron en contra de la iglesia católica Y dije, ay güey Era mentira, o sea Ojalá y hubiera sido mi caso Hoy que es día de San Pablo, pues estaría de plácemes La conversión de San Pablo es el día de hoy Pero no fue mi caso Mi caso era más preocupante que el no ser católico Porque mi caso era alguien como muchos de ustedes Que dicen serlo Y se van llevando la vida tranquilos Soy católico Yo le digo a mi esposa Y se arde cada vez que le digo que yo era un pecador estándar Que era un light Pecador sin O sea Pero lo traes consciente Dice, soy católico Pero no ejerzo A veces no me comprometo en nada Todos los sacramentos Los veo como eventos sociales Cuando hay un día de Un bautizo Lo veía yo como eso A ver ya que termine Para irnos a echar un brindis Igual la primera comunión Me imaginaba que iba a haber tamales Sabrosos Y no estaba Jamás estuve en contra Pero tampoco jamás me comprometí Y siempre que Siempre vi que la religión Estaba ahí Pero no entendía yo Como para qué servía Me tranquilizaba pertenecer A una religión que mis papás Me inculcaron Pero tampoco era una cosa así Que yo meditara Trascendentalmente De que si la seguía O no la seguía Algo iba a pasar Bueno Esa es la primera explicación Que doy Porque A partir de aquí Ya me pueden ubicar Qué clase de Personaje Era yo Bueno Sigo siendo Pero pues Ya con otros Matices Yo pertenezco a una familia Que somos cinco hermanos Como muchos de ustedes Familia Clase media Borderline Media baja Y Pero nunca nos faltó nada Una familia Que nos inculcaron La religión católica Muy unida Y que también Nos inculcaron Mucho el deporte Me gustaba mucho jugar Tenía yo Otros Dos hermanos Que jugaban fútbol Y me meten Pues Al Instituto México Una escuela Que Es Se ve que la quieren mucho No Es una escuela muy buena Porque además Me gustaba mucho Y le daban más importancia Al fútbol Que al inglés Y así Me la fui llevando La primaria Con unos maestros De verdad Que sigo Agradecidos con ellos Le tengo un Un gran cariño Esa escuela Pero de verdad El fútbol Era muy importante Las mejores partidas Eran contra la Salle O por ahí Conté Ya el cumbre Y lo goleábamos Bastante fácil Y aparte Me metieron En un club deportivo Donde también jugaba fútbol Entonces Mi infancia Se fue compaginando Con Mi formación Y mi afición A jugar Este deporte Cuando llegué A A A la preparatoria Tenía yo muy claro Que Cuando terminara Me iba A dedicar A jugar fútbol Yo no sé Yo me tenía mucha fe Se ve que nunca me vi Jugar yo Desde afuera Pero bueno Yo decía Yo iba a ser futbolista Y cuando acabó La preparatoria En el Centro Universitario México Que también Me tocó formar parte De todas las elecciones Pues Una formación Muy fuerte La verdad es que El CUM Era No sé si sea Sigue haciendo Una formación Muy estricta Muy comprometida De hecho Cuando hice la universidad Parecía que había entrado A recreo Porque Lo que demandaba El CUM Era Hasta bajaban de peso En los exámenes Era Muy buena escuela Y de verdad Muy buenos amigos Muy buena formación Muy buen entorno Ese entorno Me permitió Tener Muchos valores Tanto de mi familia Que ya los tenía Los maestros Que en su momento No los entiendes Pero dices Ya verán cuando salgan ustedes De las escuelas En las que van Que valiosos son Los mensajes Que les dan los maestros En su momento Yo los echaba Como una bolsa Y dice Algún día servirá De algo Y ahí lo vas metiendo El caso es que Acabo preparatoria Y me voy a Tenía que entrar A la universidad Pero como yo Quería jugar fútbol Me tenía que ir A probar un equipo De primera división Podías ir a la América Al Cruz Azul A Puma O al Atlante Entonces No podía Porque todas las universidades En la universidad Casi todos los horarios Eran en la mañana Como eran en la mañana Pues yo Yo me tenía que hacer Güey Porque yo no podía Dejar Esa oportunidad Y irme a probar El caso es que Me llega una información Que hay unos Hay unos Programas De transportación Marítima mexicana De ir trabajando En un barco De marinero Y No te pagaban Obviamente Pero ibas en un barco Y viajabas por Algunos países Me inscribí con un amigo Fuimos Metimos los papeles Durante seis meses Y de repente Que nos aceptan Y era un barco Que iba a Brasil Iba a Uruguay Iba a Argentina Luego a Centroamérica Va a un otro lugar El caso es que Me aceptan Y mi amigo Se me raja Los tres días Antes de irnos Y bueno Pues yo ya estoy Apuntado Me trepé al barco Me fui Me presenté En Tampico Y le dije a mi papá Que yo venía En un mes Que más o menos Era La travesía Duraba un mes Y cual un mes Se prolongó Como siete Ocho meses Porque El barco Era un barco De carga Que traía Era portacontenedores Y traía locomotoras Y el caso Es que me meto En un ambiente Verdaderamente fuerte Donde la más buena gente Traía un cuchillo Entre los dientes Los marineros Son la gente Más brava Que puedas imaginarte Y no de ahora De toda la vida Pero ahí voy yo Y iban otros Tres cuates En mi misma condición Como de Inter Que le llaman ahora Como que aprendiendo Pero en un barco Con gente Muy maleada Muy echada a perder Y yo la verdad Es que Pues lejos De mi formación Deportiva Escolar Y estudiantil Que era muy tranquila Muy noble Pues no Nunca No estaba muy plaseado En ese tipo De menesteres De andar con gente ruda Pues De tanto Bueno Yo tenía amenazas De muerte De que si subía A la cubierta Me tiraban Que no saliera de noche El caso es que dije Carajo Y ahora que voy a hacer Me falta un chorro de tiempo Y voy a tener que vivir Con estos güeyes Me doy cuenta Que había tres malos En el barco Y yo tenía Un camerino Digo un camarote Que por el capitán Por buena gente Me lo dio Muy amplio Que tenía una sala Juntas Y tenía Aire acondicionado Y había Algunos Algunos lujos Que no tenían Los marineros Los marineros Vivían allá abajo En unos hoyos horrorosos Pero ahí estaba yo Y me doy cuenta Que eso era Lo que les calla Gordo Entonces dije ¿Sabe qué señores? Esto es suyo Pásenle Entonces me los traigo A los tres más malos Al diablo Al negro Y al satanás Que así se llamaban Entonces No sé por qué Les decía Les digo Métanse Aquí Esto es suyo Vengan a jugar Dominos Y me toman la palabra Y a partir de entonces Santo remedio Me volví Incondicional de ellos Y tenía protección De gente Que era la más mala Del barco Entonces ya Se solucionó El problema de seguridad Y ahí me aventé Seis meses Pero ya saben Un ambiente Que me va jalando Porque te va gustando Te vas divirtiendo Vas conociendo A ganar seguridad Cuando ya después De que termine el viaje Me dice el capitán Oye vamos a ir a Europa ¿Te quieres reembarcar? Hay posibilidad No más firma Y estaba yo a punto De firmar Así con la Pero ¿Qué le digo A mi papá? Digo No total ¿Sabe qué capi? Muchas gracias Ahí mueres Me regreso Y obviamente Pues mi papá Me quería asesinar ¿No? Porque Lo tenían que amarrar Para que me saludara El jefe Le dio mucho gusto De verme íntegro Y salvo Dentro de ese ambiente Pero Me amenaza Que me tengo Que inscribir A una escuela Y entonces Voy y hago Exámenes En varias No tenía yo La verdad Claro que iba a estudiar De hecho Ni me importaba Lo que me importaba Era jugar fútbol Y entonces Veo que en la Ibero Hay una carrera Que permite El primer semestre Y en las tardes Se llamaba Relaciones industriales Y me inscribí Y en ese mismo momento Me fui a probar A los Pumas Y pues no No reconocieron Mi talento Me mandaron Al tercer equipo De reservas Un equipo horroroso Al primer partido Metí un autogol Y resulta Que se va a estudiantes El equipo Era la tercera reserva El señor Juárez Que era el entrenador Lo sí Bueno creo que ya falleció Hasta hace poco Lo seguía viendo Y me decía Que era el primer partido Que iba a ganar Y metí un autogol Entonces Ahora no tuve Futuro en Pumas Me fui a probar Al Atlante El Atlante Era del IMSS Era el equipo Con más dinero No sé por qué Dedicaban dinero Al fútbol En el IMSS Pero ahí estaba yo Y ahí sí Ahí sí Les gustó Me meten A la reserva profesional En la reserva profesional Subo a primer equipo Mientras hacía mi carrera Y acabé O sea Iba haciendo la carrera Nadie daba un peso De que yo acabara la carrera Porque en realidad No era una vocación Que dijeras Uy este güey Qué vocación Toda la vida quiso ser Licenciado en relaciones industriales Pero bueno La fui llevando A mi verdad Se me daba la escuela Porque nunca fui malo Pero tampoco Comparado con el GUM Era en vacaciones La Ibero Pero vacación O sea Podías pasar la carrera Sin abrir un libro Y así fue Me la fui compaginando Entre que jugaba Y que salía Y entre que me pagaban El caso es que Yo me había puesto Como meta Veintitrés años O ser titular En el equipo O retirarme O ser seleccionado O haber algo Que destacara Y pues no Resulta que A los veintitrés años Todavía antes Me mandan a Toluca En Toluca El primer día Me lastimo Estuve seis meses Lastimado Jugando con frío Y el señor Roca Que era el entrenador Pues nada más Me veía así con ojos De que bueno que viniste Y cuando cumplo Veintitrés años Ese día Me agarro Me pago Me pago en los pantalones Casi llorando Voy luego Ya acabó Me voy de cara Acabo mi carrera Y muchas gracias Y era una decisión Tremendamente difícil Porque tenía ofertas Para jugar a segunda división A Tabasco Y otras cosas Pero ya era ir A huesear al fútbol Entonces Te pagas Yo tenía una oferta De los petroleros De Tabasco Imagínense Que me pagaban En aquel entonces Un sueldo De un gerente de banco Era como de Veintidós mil pesos Al mes Yo en el Atlante Era el más mal pagado Y ganaba cuarenta y ocho Ganábamos mucho dinero Había quienes ganaban Quinientos mil pesos Al mes Era un dineral Lato Cabiño Bueno Todos ganaban dineral Me aprecian Como cuarenta mil Para jugar en Tabasco Y ya me iba a ir Y que hace erupción El chichonal Era Era un volcán Salud Ustedes no saben qué Hice erupción Y se nubló Todo el sureste de México Es más La nube dio la vuelta Al mundo Con tal de que yo No jugué a jugar en Tabasco Entonces Me retiré del fútbol Con Ya dije Hasta aquí llegué Ya no más Ofertas En ese inter Conocí a la esposa Nieves Ya la conocerán Al rato Y me hago Novio Termino la carrera Gracias a ella Porque era La única persona Que tenía Una computadora De esas Para transcribir Y me ayudó A transcribir Unos librillos Que había yo Este Sustraído del barco Y entonces Mi tesis se llamó Manejo de recursos humanos En un barco de carga Obviamente Eran los libros Que había sacado del barco Más algunas experiencias Entrevistas Con algún capitán Y me recibí De licenciado En relaciones industriales Un semestre Antes de recibirme Perdón Y me brinqué esto Y de conocer a Nieves Un amigo me dice Cuando me retiré del fútbol Oye Mi tío abrió un restaurante En Miami No te quieres venir A trabajar Digo Yo estaba deprimido Y ya se acabó el fútbol Pero es de bartender Digo Maestro Yo soy el rey Del bar Yo no sabía hacer Ni una cuba Ni destapar una cerveza Pero bueno Yo le dije que sí Fui Y era en Coconut Grove Una zona de moda Bar de moda Y yo era el bartender Pasé muchas penurias Para aprender Pero bueno Me acuerdo que el primer Bloody Mary Que serví Al señor Te lo juro Que lo tuvieron Llamaron al 9-1-1 Y bueno Hemos escuchado en este especial De vidas transformadas Que transforman vidas Para bendición Y de manera especial Fortaleza De todos nuestros papás Agradecer al Creador Al Dios de la vida Que es el Padre Lleno de misericordia El don de nuestros papás Aquellos que todavía están Entre nosotros O aquellos que ya descansan En la presencia de Dios Y bueno Pues aquí en vidas transformadas Gente real Gente de carne y hueso Con historias Que todos los días A través de la transformación Del corazón de un padre También podemos encontrar Y abrir nuestra ventana interior Al encuentro con Dios Y yo los dejo con esto Vamos a la primera pausa Y regresamos con más aquí En vidas transformadas De mayor quiero ser un superhéroe Hacer que las cosas imposibles Resulten fáciles Saber curar todas las heridas Explicar las mates mejor que mi profe Ser tan fuerte Como para levantarlo todo Hacer que montar en coche Resulte un viaje fantástico Contar cuentos mejores Que cualquier película Tener el poder para crear risas Cuando los demás están tristes Saber convertir una pelota de papel En un balón de reglamento Estar siempre que me necesite Hacer que cada día sea único De mayor quiero ser Como papá Feliz día del padre Porque en más vida Sabemos que cada papá Es el mejor de los superhéroes Y queremos que estés siempre Para apoyar a mamá Hacemos una pausa En vidas transformadas Gente de carne y hueso Con rostro E historias Que inspiran Y salen del anonimato Regresamos Continuamos En vidas transformadas Lecciones que se tejen En el día a día Con dramas y gozos Que encienden la fe Gracias por estar con nosotros En esta edición especial Del día del padre En vidas transformadas Que transforman vidas Jesús es quien nos ha mostrado El camino al padre Le decía a Felipe Quien me ve a mí Ve al padre Nadie va al padre Si no es por mí Cuando ustedes oren Digan Padre nuestro Que estás en el cielo Jesús nos ha revelado La presencia El rostro La experiencia profunda De ese padre Que nos ama Y que nos abraza Siempre con su ternura Y su misericordia Dice el Papa Francisco No tengamos miedo En nuestra vida cotidiana En esa vida transformada De todos los días Abrirle y dejarnos Abrazar Por esa ternura Y misericordia De Dios Así que Vamos A continuar Con los testimonios De este día especial En vidas transformadas Y bueno Escuchamos A este papá Periodista Comunicador Que además Trabaja en los medios De comunicación Y que ya nos compartía La aventura De su vida Transformada Como papá Como joven Como Dios Tocó su corazón Y bueno Ahora vamos a escuchar A otro También papá Les adelanto Futbolista Que encontró El camino De Dios En la experiencia De ese padre Misericordioso Se trata de Alberto García Aspe Quien A través de las redes Sociales Comparte su testimonio Y hoy lo compartimos aquí En vidas transformadas Un corazón de padre Que nos habla hoy A través De este espacio En vidas Vidas que transforman Vidas Volver a empezar A dar estos testimonios Principalmente Para defender El matrimonio Hoy Les voy a dar Mi testimonio De como fue Mi conversión Pero bueno Tenemos claro Tanto mi esposa Como yo Que hoy es importantísimo Y hay que tener Valentía Y defender Obviamente El matrimonio La vida Son cuestiones Que hoy Principalmente En nuestro país Tenemos que Luchar a muerte Para defenderlo Empezaré ya En el tema Lo que es Mi testimonio Pues bueno Yo estoy convencido Desde que Muy chico La Santísima Virgen Y Dios Me fue mandando señales Pruebas En muchas situaciones Recuerdo perfectamente Que mi madre Me lo decía Obviamente Yo estaba muy joven Y estaba enfocado Totalmente En mi objetivo En mi ilusión Que era ser Futbolista profesional Y mi madre Y mi madre Me decía Que todos esos dones Gratuitos Que me había regalado Dios Que tarde o temprano Me iba a pedir cuentas Y para que hiciera algo Que seguro Ella estaba convencida Que tenía una obra Y que después Lo vería Obviamente yo estaba Muy joven Me entraba por una oreja Me salía por el otro Y yo estaba Totalmente Concentrado En lo que quería Que era Ser futbolista profesional Entonces me enfoqué En eso Me dediqué En trabajar mucho Para conseguirlo Y bueno Gracias a Dios A los 17 años Estoy debutando Con los Pumas De la universidad Ese año Como lo comentaba En 84, 85 Llegamos hasta la final Consigo ser El novato del año Tengo todos los reconocimientos Por ser novato del año En esa temporada Y bueno Me empieza a ir bien En ese sentido En 85 Fuego en Mundial Juvenil En Rusia Soy campeón goleador Y bueno Todo me empieza a pintar De maravilla Y 17, 18 años Muy joven Pues como todo Uno se empieza A desubicar Gracias a Dios Tenía a mi padre Lo primero que me viene A la cabeza Pues es Me voy de la casa Me voy de la casa Ya a vivir solo Ya tenía los recursos Ya lo podía hacer Y bueno Tengo una plática Muy fuerte con mi padre Donde me dice ¿A dónde te vas? O sea Si lo más sagrado Es la familia Y tú no estás Eres un escuincle Que te vas a ir de la casa Bueno Una plática muy fuerte Con mi padre Gracias a Dios Me convence Me quedo en mi casa No me voy a vivir solo Cosa importantísima Para poder después Trascender en mi carrera Y bueno Sigo en el fútbol Y rápidamente Me viene una prueba Me empezó a ir Cada vez mejor Pero viene una prueba Importante Como yo digo Me llegan dos lesiones Una primero En una final Ante América Donde me llegan Una barrida por atrás Me rompen el tobillo Y bueno Tardo tres, cuatro meses En poderme recuperar Me recupero Vuelvo a jugar Pero casi inmediatamente Me llega Una lesión en la rodilla Una patada también Y al final del torneo Me tienen que volver a operar Se supone que era una operación Muy sencilla Pero Tardo nueve meses Para regresar a jugar Hubo momentos Esto era previo a noventa Estaba a punto de casarme Casi suspendo boda y todo Porque no sabía Si iba a volver a jugar No sabía si iba a volver a caminar bien Porque no podía estirar la pierna Una operación muy sencilla Se me fue complicando Y bueno Tenía que dormir con la pierna encogida Caminaba todo chueco O sea Y ahí fue algo Bueno Fue la primera prueba Como así lo digo Porque de repente Nos levantamos Y es muy normal Que nos levantemos Así como estamos Y no le damos Gracias a Dios Que tenemos salud Que tenemos cuando estás Ahí tirado en la cama Que a mí me pasaba Tantas cosas por la cabeza De saber si No solo si iba a volver A jugar fútbol Sino si iba a volver A caminar bien Entonces Como que fue la primera prueba Que me puso Dios En el sentido Me bajó de la nube A lo mejor que estaba Porque empezaba a ir todo muy bien En el fútbol Y bueno Empiezo esa primera prueba Gracias a Dios La supero Digo nueve Diez meses Para volver a jugar fútbol A base de mucho trabajo Educación Gracias a Dios Obviamente Y bueno Regresamos a jugar Me caso En 1990 Y bueno Ese año Regreso Ya Y recupero Mi puesto titular Ese año Somos campeones Con el equipo de Pumas Y bueno Nuevamente Me empieza a ir Bastante bien En 92 Me empieza a ir Mucho mejor Si quieren hablar En lo económico Me empieza a ir Mucho mejor Obviamente En Pumas Si así lo quieren ver También Obviamente Era un jugador Ya mucho más reconocido En muchos sentidos Y bueno Como somos los seres humanos Volvemos a caer en lo mismo Me empiezo a desubicar Empiezo a descuidar A mi familia A mi mujer A mi hija ¿Por qué? Pues porque Yo era el famoso Yo era el que salía en la tele Yo era el que jugaba Yo era el que me pedían fotos Autógrafos Toda esta situación Que le llega a pasar A un jugador Y a una persona Somos seres humanos Y me desubico totalmente Descuido A mi familia Porque era el yo-yo Yo era el todo Y empiezo a hacer un lado Y a descuidar totalmente A mi mujer A mi hija Y ahí En 95 Nace mi segunda hija Jimena Y bueno Después de que ella nace Me viene Ahora sí que mi primera prueba Importante En la vida Estábamos concentrados Nosotros Yo había pasado a Necaxa Estábamos concentrados En Valle de Bravo Para jugar una liguilla Jimena nace El 28 de abril De 95 Y exactamente El 11 de mayo Que estábamos en Valle de Bravo Concentrados Ya para Previo Prepararnos para jugar Esa liguilla Recibo una llamada Donde Me dicen que Que tengo que regresar Inmediatamente a México Porque mi mujer Porque mi mujer Está muy grave Me regreso El día de mi cumpleaños El 11 de mayo Exactamente Me regreso De Valle de Bravo Rapidísimo Al hospital Llego Al hospital Lo primero Con lo que me encuentro Es con el doctor Pidiéndome Con un papelito Que le firmara Porque la situación Estaba muy crítica Y me necesitaba Firmar Para autorizar Para que pudieran Meter a mi esposa Allá al quirófano Y empezar la operación Y bueno Para mí Fue impresionante El llegar En eso Me dijo Lo único que me dijo El doctor Fue recen mucho Porque la situación Está muy complicada Pues bueno Me fui Al cuarto La operación Duró mucho Muchas horas No me acuerdo Ni cuánto Muchísimas horas Cuando sale el doctor Nos dice Que bueno Que la operación Salió bien Pero que la situación Sigue igual de crítica Que se va a quedar Toda la noche En terapia intensiva Y que si supera La noche Podemos decir Que la libramos Entonces Esa noche Para mí fue Una noche Yo creo que La más larga De mi vida Me di cuenta De todos los errores De todo lo que había cometido De cómo había descuidado A veces así somos Los seres humanos Cuando de repente Vemos las cosas Que se nos están yendo Que las estamos perdiendo Es cuando valoramos En lugar de De valorarlas Antes Y como debe de ser Fue una noche Larguísima Muy difícil Para mí Puedo decir Seguro La más difícil En mi vida Porque no sabía Si iba a volver A ver a mi esposa Yo me había ido Una semana antes A la concentración Y ya no sabía Si la iba a volver A ver viva Entonces fue Noche muy difícil En todos los sentidos Pero bueno Ahí vienen dos anécdotas Importantes Que no las puedo dejar De mencionar La primera es Me acuerdo Cuando Ya después Mi mujer me cuenta Cuando ella ya estaba Ella empezó a sentir Que ya se iba Ya la estaban llevando Hacia el quirófano Había perdido Mucha sangre Y de repente Cuando se iba De repente Salió de la nada Una enfermera Y la tomó Y la tomó De la mano Y bueno Ella entre lo que ya Sentía que ya Que ya se iba Le ve Aquí El nombre De la enfermera Dice a Guadalupe Luego se le viene A la mente Y le pregunta Que si creía En la Virgen de Guadalupe Y la enfermera Le dice Que por supuesto Que si Y bueno Entonces ella le dice Por favor Rezale mucho Porque no me quiero morir Estoy muy joven Y tengo dos niñas Chiquititas Una de dos años Y una recién nacida Y bueno Ahí es donde dice Ella que se va Ya al quirófano Pero mucho más tranquila Mucho más tranquila En todos los sentidos Pensando Que iba a salir Porque la enfermera Le dijo No se preocupe Todo va a salir perfecto Que usted no esté Preocupado Y bueno Después de que todo salió Gracias a Dios bien Buscamos esa enfermera Nunca la encontramos No sé de dónde estaba Nunca Nunca la encontramos Bueno Ese es un punto El otro Bueno Yo estaba Imagínense Como estaba en el cuarto Toda la noche que viví Ya saben que en los hospitales Está la salita Está el cuarto Yo estaba encerrado Solo en el cuarto Ahí Pues bueno Pasándome 80 mil cosas Por la cabeza Mis suegros Estaban en la salita Este esperando Y por ahí De las 5 o 6 de la mañana Empiezo a escuchar Que llega una persona Después ya Supe que era una amiga De mi suegra Mi suegra Es una católica De deber Entonces sí Trabaja y todo Pero en ese momento Estaba Destrozada Enojada con Dios Imagínense Imagínense Como estaba la situación Llega esta señora Y la convence Y la convence De que recen el rosario Ahí Me empecé a dar cuenta De la fuerza Que tiene su oración ¿Por qué? Porque empezaron a rezar Yo para mis adentro Decía que imprudencia 5 o 6 de la mañana Lo que estamos pasando ¿A qué viene? ¿No? Y empezaron a rezar el rosario Y bueno Yo nada más Escuchando de fuera En cuanto terminaron De rezar el rosario Sonó el teléfono Sonó el teléfono Era el doctor Avisándome De que podía bajar A terapia intensiva A ver a mi esposa Que gracias a Dios Había pasado la noche bien Y que la podía ver Nuevamente bajé La vi llena de tubos Por todos lados Hinchada O sea Todo Pero gracias a Dios Viva Ya después en la tarde Suben La suben ya al cuarto Y obviamente lo primero Que me viene a la cabeza Es decirle ¿Sabes qué? Me voy a retirar Voy a hablar con Con Enrique Borja Que era el presidente En ese entonces del equipo Con el técnico Con Manolo Lapuente Y no voy a jugar la liguilla Quiero estar contigo En tu recuperación Y oh sorpresa Que me llevo Cuando me dicen No no Yo ya gracias a Dios Me salvé Me voy a ir a casa De mis papás Con las niñas Todo a recuperarme Pero tú te regresas A la concentración Lo único que sí te pido Es que dentro de tres semanas Quiero estar levantando la copa Su sorpresa Me regreso a la concentración Pero ya con una motivación Imagínense cómo regresé Y gracias a Dios En tres semanas Estábamos en la primera salida De mi mujer Después de toda esta situación Estábamos levantando La copa juntos Conseguimos el título Con Ecaxa Fuimos campeones Y bueno En esa primera salida De mi mujer Pudimos festejar Ya después de todo esto Que habíamos vivido Había sido muy difícil Pero ahí es donde digo Dios aprieta Pero no ahorca Siempre te puede conseguir Y te puede dar ciertas cosas Pero siempre después te da El dulcecito Y el regalo Aquí conseguimos Ese título Pero obviamente Mi mujer Después de que ya pasó Todo esto Me dijo ¿Sabes qué? Si Dios me permitió vivir Es por algo No es nada más Por mi linda cara Sino porque algo Tenemos que buscar Encontrar Tenemos seguramente Alguna misión Y la tenemos que ir a encontrar Después De esta situación Llega una prueba Una segunda prueba importante Pero esta ya mucho más Dirigida Para mí Habrá sido Después de esto Que vivimos A los dos meses Yo siempre me quise Ir a jugar a Europa Siempre tuve esa inquietud Tuve varias ofertas No me dejaban No se concretaban Por cierta situación Pero bueno Ahí acabo Después de esos dos meses Me voy a jugar a Argentina A un equipo importante River Plate Y bueno Voy con toda la ilusión Del mundo Para triunfar Al inicio Todo empieza a salir muy bien Y de repente Como a veces son las cosas Empieza a complicar Y todo empieza a salir mal Y bueno Para no hacer largo el cuento Fracaso No me va bien En Argentina Y bueno Me habla Me acuerdo Que un día me habla Manolo Lapuente Y me dice ¿Sabes qué? Regrésate ya Ya no vas a estar jugando Quiero que estés de vuelta Acá con el Lecaxe Me regreso Me regreso a México Pero bueno Yo venía Totalmente Deprimido Porque no había conseguido El objetivo Que había sido Una gran ilusión Para mí Triunfar fuera de México Y bueno Llegué Deprimido totalmente Recuerdo En el Lecaxe Entrenaba Allá en la Ciudad de México Casi a la salida Querétaro Yo vivía En el sur Pero tomabas Un buen tramo De carretera Para llegar A las instalaciones Y recuerdo Que un día En esa depresión Hasta quise Estrellarme En el coche Y matarme Y ahí fue donde Me surgió Una alcancita Y me dijo No, no Eso es la fácil Para nada Y de ahí Empezó una transformación Me di cuenta De que no iba por ahí De que tenía Muchas cosas Y que de esto Es de lo que más Tienes que aprender Entonces Aprendí Esa situación De ahí Me puse A trabajar Gracias a Dios Junto con mi familia Salí totalmente De eso Y a los dos meses Me estaban llamando Noventa A la selección Fuimos a jugar Un torneo En Estados Unidos La copa De oro Y ganábamos La final Ante Brasil Al final De ese torneo Volvíamos a levantar La copa Con el Caxa Volvimos a ser campeones Entonces vuelvo A la misma O sea De repente Dios te aprieta Pero es por algo Y después Te da tu dulcecito Y para mí fue así Fue Ese aprendizaje Bien 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 importante En todos los sentidos Pruebas a veces Difíciles Todos en la vida Tenemos Todos tenemos Seguramente en la vida Diferentes misiones Que nos pone Dios Pero Pero las tenemos Que buscar Y encontrar A partir de ahí Después de estas pruebas Viene ese encuentro Ese encuentro maravilloso Otra vez Mi esposa Vuelve a ser el puente Para todo esto Estaba concentrado Con la selección En México Y vamos a jugar Un partido muy importante Eliminatoria Para el mundial Ya de 98 Que iba a ser en Francia Y mi mujer estaba Pues bueno Fue al gimnasio Estaba haciendo ejercicio Y de repente Escucho una señora Platicando con otra De que Tratando de convencerla De que tenía que ir A su casa Porque ahí tenía Una imagen maravillosa De la virgen Esta señora Estaba a punto De divorciarse Y bueno Como buena vieja Mi mujer Menta la orejita Y se empieza Y se mete en la conversación Y bueno Ahí va Llega Y empieza a preguntar De cómo se llama De qué estaba hablando Y de qué virgen Y bueno Ella Va Y le dice Que si puede ir Ella a la casa Al final de cuentas La señora Con la que estaba hablando Estaba a punto De divorciarse No fue Y mi mujer Si va a la casa De esta señora Y bueno Llega En casa de esta señora Había una imagen Preciosa De la Santísima Virgen María Y bueno Yo estaba concentrado Ella sale Tan contenta Y tan emocionada Que me habla en la tarde Y me dice ¿Sabes qué? Ya encontré Lo que estaba buscando Así que necesito Que pidas permiso Y que salgas Porque te quiero llevar Estás loca ¿Qué te pasa? Estoy concentrado El domingo Fuimos un partido vital Para calificar al mundial No puedo No voy a pedir permiso Estás loca Y me dice No, no A ver cómo le haces Pero necesito Que salgas Porque necesitamos ir A ver esto No sabía ni qué era Y bueno Ahí como Como somos los hombres Mandilones Ahí voy Y le tuve que ir A pedir permiso Al técnico En ese entonces El técnico La selección Abora Milotinovich Y bueno Le pido permiso Para salir Media hora Después de la cena Me lo concede Vamos a A casa De esta señora Y bueno El momento Nunca lo voy a olvidar Un momento Importantísimo En mi vida Yo creo que El más importante De los más importantes Entramos a casa De esta señora Y me dice Mi mujer Ve Y por favor Íncate Ahí ante La imagen De la Santísima Virgen Ahí voy Me hinco Ante ella Y a la Virgen Le dice Virgencita Te presento a mi María Fui Me hinco La agarro De sus manos Y cuando volteo A verla Hacia los ojos Fue algo maravilloso Es Muy difícil Transmitirlo Indescriptible Yo te lo puedo decir Fue un Como un flechazo Al corazón Un calor Que empecé a sentir Por dentro de mi cuerpo Fue algo maravilloso Maravilloso Empecé a llorar Como niño No paré de llorar Yo creo que En diez minutos O sea, fue algo Impresionante O sea, yo qué les puedo decir Y ahí A partir de ahí Empezó mi conversión Empezó mi cambio Me empecé a dar cuenta De lo mal vivida Que llevaba mi religión Porque nos decimos Católicos Y con ser buenos Y con ir de repente Los domingos a misa Ya No, así no es la vida Entonces ahí Empecé a dar cuenta De muchísimas cosas Empecé a investigar A leer Obviamente De algunas apariciones Marianas De muchas cosas De lo poquito Que nos pedí de Dios Para poder cambiar Este mundo Para poder cambiar Nuestra vida Nuestras familias En todos los sentidos Y bueno A partir de ese día Cambió La vida De nuestra familia Totalmente En todos los sentidos Y son tan poquitas Cosas que nos pide De esas cositas Son Número uno La confesión Yo era del clásico De Ay, ¿a qué me voy a confesar? Yo me confeso aquí Con Dios En mi casa Sentadito Ahí le platico Y se acabó Es así como hemos escuchado El testimonio Hoy en Vidas Transformadas De Alberto García Aspe Quien hoy es padre de familia Además estuvo también En el ámbito del fútbol Y esa vida transformada Se encontró con Cristo Y bueno La gratitud hoy a nuestros papás No puede faltar En este especial De Vidas Transformadas Que transforman vidas Y gracias por estar con nosotros Quienes nos acaba de sintonizar Estamos en la 800 AM Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis De Tijuana En este especial De El Día del Padre Quienes ya están celebrando Y en vísperas de este día Nuestra oración Bendiciones y alabanzas A esas vidas transformadas Cuando un papá Nos habla desde el corazón Vamos a una pausa Regresamos Hacemos una pausa En Vidas Transformadas Gente de carne y hueso Con rostro E historias que inspiran Y salen del anonimato Regresamos Continuamos En Vidas Transformadas Lecciones que se tejen En el día a día Con dramas y gozos Que encienden la fe Continuamos con más En este especial De Vidas Transformadas Que transforman vidas Gente real De carne y hueso Tocada por el Espíritu Que comparte Su vida cotidiana En esa experiencia Donde Dios Se ha encontrado Y se han dejado Encontrar por Dios Jesús nos muestra Al Padre Misericordioso Que nos abraza Que nos llena siempre Con su ternura Y que dice Pronto hagamos una fiesta Porque este hijo mío Estaba perdido Y ha vuelto a la vida Por eso la gratitud La gratitud a nuestros papás A esta vocación Los padres no eligen A los hijos Y los hijos No eligen A los padres En ese sentido Es un don Es un regalo especial Mostrar nuestra gratitud A aquel padre Que nos ama Profundamente El que puede transformar Nuestra vida Y el que puede transformar Nuestro corazón Por eso Gratitud En este día A nuestros papás Más adelante Tendremos El tercer testimonio De vidas transformadas También Hemos compartido Con ustedes El testimonio De Esteban Arce Que nos ha compartido Desde ese ser papá Su vida Su proyecto En Dios Y como encontró Ese testimonio Y esa presencia De Dios Que iluminó Su corazón También Hemos escuchado El testimonio De Alberto García Aspe Ex futbolista Hoy también Comentarista En el ámbito deportivo Que le dio la oportunidad A Dios De transformar Su corazón Por eso Vamos a expresar Gratitud Gratitud Al don A la vocación De ser papás Nací en una granada Hace casi 90 años A veces parecen 100 años A veces parece que solo fue ayer Soy granjero Dios pone el fruto en los árboles Yo se lo llevo a la gente Yo tomo muchas fotos Me ayuda a ver algo Por más tiempo Me ayuda a aferrarme A ciertas cosas Mi papá me compró Mi primera cámara Me dijo que era Una máquina del tiempo Lo he visto llorar Con una foto en sus manos La foto de su mamá O cuando su hermano O cuando su hermano murió Siendo chico Conocí a Mimi Cuando ambos teníamos 15 años Esperamos unos años Para poder casarnos Ella era muy dulce Encajaba justo entre mis brazos Cuando la estrechaba Y ella me miraba Como solo ella sabía hacerlo Cada día Hasta el día que murió Me dio tres buenos hijos El niño es fuerte Las chicas son dulces Como ella Nunca tuve mucho que presumir Pero tampoco me sentí pobre Siento que Dios siempre me dio Más de lo que necesitaba Tengo esta casa Y la granja Tengo mis ojos Para ver como los árboles Cambian su color en otoño Tengo estos pies Que me llevan y me traen Tengo estos brazos Que todavía recuerdan El peso de mis bebés Estas manos Que sienten lo suave Y lo áspero La música en mis oídos Todavía me hace erizar De la cabeza a los pies Mi corazón todavía bombea Y le habla a mi Dios Le cuenta mis problemas Y agradece por lo que me da No puedo menos Que estar agradecido De verdad No puedo Hoy elevamos nuestra oración De gratitud al Padre Por su presencia Por su don Y por amarnos misericordiosamente Sin más Vamos con el tercer testimonio De otro papá De un papá Que ha compartido La vida Y que hoy comparte Su testimonio de fe Se trata De Manuel Capetillo A través de los materiales Que compartimos con ustedes Desde las redes sociales Que México Un país guadalupano Ustedes que piensan Que México es un país guadalupano Si o no Si En ninguna nación Dios nuestro Señor Ha hecho Cosa igual Como lo ha hecho En México Con la Virgen de Guadalupe Y aquí les voy a contar Algo muy importante Pero antes Les dije que iba a decir Dos cosas muy importantes Una Lo que nunca en la historia De la humanidad Se había ofendido Tanto a Dios Como en estos tiempos Y la otra Es que también Las gracias Que está teniendo El mundo En estos tiempos Ha sido Como nunca En la historia De la humanidad Porque En un plan De Dios Padre Y aparece Al mundo En Fátima Habla a tres niños Y no deja de venir Viniendo Apareciendo En diferentes partes Del mundo Hablando De la importancia De la oración En especial En Santo Rosario Hablando De la penitencia Y del sacrificio Y de la presencia De Dios nuestro Señor En el Santísimo Sacramento Del altar Entonces Aquí les quiero contar Algo especial De la Santísima Virgen De Guadalupe Ustedes han oído Hablar De un torero Español Que se llama Enrique Ponce Si Bueno Enrique Ponce Yo no sabía Que era tan guadalupano Yo no lo conozco Enrique Que es un gran torero Resulta Resulta que Él ayuda A la familia Del Teletón Y una de las familias Del Teletón Se le acerca Con un grave Gravísimo problema Y le dicen Enrique Los papás De un niño De 8 a 10 años Le dicen Que el niño Tiene 20 o 30 días De vida Y Enrique Estaba invadido De cáncer Y con su esposa Me cuentan El sacerdote Que estuvo En este hecho En este milagro Enrique y su esposa Me cuentan Que Deciden hacerles Una misa En la basílica De Guadalupe A los papás Y al niño El niño Ya no hay nada Que hacer Tiene 20 días De vida O 30 días Se acabó No hay nada Más que hacer Más que resignarse Y la muerte Del niño En la santa misa Están muy conmovidos Está el sacerdote Está Enrique Ponce Su mujer Los papás Del niño El niño Y el sacerdote El hecho Es muy triste Están muy conmovidos Y terminando La santa misa Los invitan A subir A donde está El cuadro De la virgen De Guadalupe Abren la caja Los meten Al cuartito Y están Le dan vuelta Al cuadro Y ahí están Delante De la virgen Y después De un rato De oración El niño Empieza a decir La señora Está llorando La señora Está llorando Está derramando Lágrimas Se quedan callados Después de un rato El niño dice La señora Me está hablando ¿Y qué te está diciendo La señora? Me está diciendo Que yo ya estoy bien Que no me preocupe Que no tengo nada Al día siguiente Llevan al niño Al doctor Y efectivamente No tiene absolutamente Nada Aquí les quiero decir Dos cosas Una Hay más de doscientas Imágenes En el mundo Que están derramando Lágrimas De la Santísima Virgen María Y imágenes De nuestro Señor Jesucristo Y muchas de ellas Lágrimas de sangre Otra En el año Noventa y cinco Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad De estar en Međugorja La Isai Yugoslavia Donde la Santísima Virgen María Se aparece Desde el año Ochenta y uno A seis niños Ahora vamos a hablar De eso Pero en el año Noventa y cinco Tengo la oportunidad De estar por segunda vez La primera vez Estuve en el noventa y cuatro Me adelanto Al noventa y cinco En el noventa y cinco Estoy con una persona Muy especial Un amigo Que quiero mucho Que es el fundador Del canal De María Visión Y este hombre Me dice Manuel Tenemos la oportunidad De estar hoy En la tarde A las cuatro De la tarde En casa De María Pavlovich María Pavlovich Es una de las videntes A las seis cuarenta Se le va a aparecer La Virgen Manuel A las seis cuarenta Se le aparece Todos los días Pero Tú y yo Tenemos la oportunidad De estar a las cuatro De la tarde Con ella en su casa Dos horas antes Que se le aparezca La Virgen María A las cuatro De la tarde Estábamos El licenciado Emilio y yo Abrimos la puerta Porque estaba Entreabierta Entramos Justo cuando Íbamos entrando Se oye una voz De adentro Del fondo De la sala Que dice Mexicanos ¿Qué hacen aquí? Ah caray Yo me quedé Helado Dije yo ¿Cómo? Qué fuerte ¿No? Dijo Pues mexicanos ¿Qué hacen aquí? Dije Ya no le caímos bien Y dije Pues ¿Cómo que ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué no se aparece Aquí la Virgen María? Y me dijo Sí Nos dijo Aquí se aparece Pero en México Vive Amén Fíjate qué palabras Qué fuerte Qué le dijo al niño No te preocupes Hijito Tú estás perfectamente sano Viva Pero tú sabes Cuál es el problema De esto Ustedes me dicen Que sí Que México Es un país Guadalupano Perdón Por lo que voy a decir Yo creo que sí Es Guadalupano Pero Incluerente Porque si fuéramos Un país Guadalupano México No aprueba La ley del aborto México No aprueba El matrimonio Entre homosexuales No tenemos nada No juzgamos Simplemente Hay cosas que Dios Son a la manera de Dios No a la manera de nosotros Y México Tiene consecuencias Muy graves Porque al que Mucho se le da Mucho se le pide Y cada uno de nosotros Mexicanos Mexicanos Tenemos Un compromiso Con la Virgen De Guadalupe Como mexicanos Y aquí te quiero decir Que como nunca En la historia De la humanidad La Santísima Virgen María Se está apareciendo Al mundo Ya dijimos Que en Fátima 1917 Le habla Y le habla A esos niños Y ella arranca En este plan De la misericordia De Dios Y uno de los lugares Que está apareciendo Hoy es Međugorje La ex De Yugoslavia En Fátima La Virgen María Dejo tres secretos Que fueron revelados Al mundo De acontecimientos Que sucedieron En el mundo Hablo de la importancia De la consagración De Rusia Hoy en Međugorje La Santísima Virgen María Se sigue apareciendo A tres De los seis Y ya les repito Aparece el año 81 A la fecha 27 años De apariciones 27 La iglesia Especialmente El Vaticano Está tomando Este caso Antes estaba En Sarajevo Hoy lo toma El Vaticano Detenidamente Lo está observando El Papa Juan Pablo II Permitía Las peregrinaciones A Međugorje Porque decía Ahí la gente ora Y ayuna Hoy Benedicto Décimo sexto Permite estas peregrinaciones A Međugorje Es ya un santuario Siguen vigentes Las apariciones En ayuno Se dice que el noveno Y décimo Son muy graves Acontecimientos Que van a suceder En el mundo Yo no vengo A alarmarte Ni asustarte Vengo con un mensaje De la Santísima Virgen María De la Reina De la Paz En un mensaje De esperanza Más de 60 mil sacerdotes Han asistido A Međugorje En estos 27 años Más de 400 obispos Y alrededor De entre Treinta y tantos O cuarenta millones De personas Que han asistido En estos 27 años Uno de ellos Yo Les hablé Del año 95 Ahora les hablo Del año 94 Tengo la oportunidad De estar el año 94 Con 44 mexicanos Después de haber vivido Un acontecimiento En mi vida Maravilloso Dificilísimo Durísimo ¿Por qué maravilloso Y dificilísimo Y durísimo Durísimo Y dificilísimo ¿Por qué? Porque mataron A un amigo En el año 93 Lo matan Lo secuestran Lo matan Y a mí me toca Vivir esta tragedia La sufro Me deprimo Me asusto Me rebelo Contra Dios Habiendo estado Estudiando Otras cosas Según yo Dianética De estando Delante de gurús Estando delante De Lugares donde No me estorbaba Lo que me decían Hoy en día Hoy en día La iglesia Está pasando Momentos muy difíciles Hoy en día La iglesia Está pasando Difíciles momentos Porque A través de algunos De sus sacerdotes También es cierto Pero yo era De los que juzgaba Y criticaba A los sacerdotes Tan tranquilamente ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Ya ves? A ver ¿Por qué te vas a confesar Con un sacerdote Como él? Si la está Es peor que uno No Yo no era nadie Para juzgarlos Y criticarlos Independientemente De la vida del hombre Y de aquel sacerdote Si yo Me acerco A la confesión Con el sacerdote ¿Quién crees Que me confiesa? Dios ¿Y sabes A quién Se lo hizo saber? A Santa Faustina A Kowalska ¿Por qué? Porque el Señor Le dijo Te espero En el confesionario Le dijo Jesús Y cuando fue Al confesionario Estaba el sacerdote De repente Volteó Y de repente Volteó Y vio a Jesús Y ya no vio Al sacerdote ¿Saben dónde Sané Por primera vez En mi vida? En la confesión Con el sacerdote Y a través de ahí En esa disposición En esa apertura Del corazón En esa apertura A los mandamientos De Dios En esa apertura A la iglesia El Señor El Señor Me bendice Y empieza A cambiar Mi vida De una forma Inimaginable De una forma Extraordinaria ¿Por qué? Porque me lleva A este lugar A Međugorje Donde la Reina De la Paz En esa ocasión Se manifiesta Desde el año 81 Y en una ocasión Donde hoy Te cuento Con el corazón Subimos a la montaña Del posbordo Donde María Santísima Se apareció Por primera vez A los niños Y eran las 11 O 12 De la noche Y aquí te cuento Esto con el corazón ¿Por qué? Porque llevo Este mensaje Por la gracia De Dios Desde hace 14 años Por todo México Lo he recorrido He recorrido Ya gran parte De Estados Unidos Por la gracia De Dios Este año Que tengo En mi agenda Ya agendada Tengo Colombia Bolivia Argentina Guatemala Todo Centro Y Sudamérica Por la gracia De Dios ¿Y sabes cómo? Gratis Sin cobrar Un solo peso Llevando El mensaje De la Reina De la Paz ¿Y sabes cuál es Su mensaje? Un arma De altísimo poder Está Y subíamos Esa noche El porbordo Yo no te vengo Ya a contar Para mí sería A lo mejor Muy fácil Lo digo Estar hoy En los Perdón que lo diga Pero lo tengo Que decir No juzgo Ni critico Pero yo no podría Estar hoy En los medios De comunicación Social Que algunos De sus contenidos Están ofendiendo A tanto a Dios Y donde yo Hacía películas Que ofendía Tanto a Dios ¿Por qué? Porque el tema De las películas Trataba de la venganza La violencia Y yo A ganar dinero ¿O cómo te parecería Que yo estuviera Hoy aquí Hablándote De la Santísima Virgen María Y me vieras En el canal De las estrellas Dándome un beso Con todo respeto Con una despechugada Es así como Hemos compartido Con ustedes En esta edición Especial Del Día del Padre En vidas transformadas El testimonio De Manuel Capetillo Un padre También profesional En el mundo De la comunicación Como lo acabamos De escuchar Él ha tomado Un rumbo Distinto Diferente Y como papá Ha compartido Hoy para vidas Transformadas A través De sus materiales Que están Públicamente En las redes sociales Y que quisimos Compartirlos con ustedes Y rescatar Esos mensajes De calidad También hoy En este día En el cual Estamos Haciendo este homenaje A todos los padres Y elevar Nuestra oración Y bendiciones A cada uno De los papás También que forman Parte de este Gran equipo De Coinonía Radio Y de todos Nuestros radioescuchas Y sobre todo El eterno descanso También para aquellos papás Que fueron Grandes En la vocación Dada por Dios En su vida Terrena Y que hoy Están En la morada De Dios Vamos a una pausa Y regresamos Con la última parte De vidas Transformadas Hacemos una pausa En vidas Transformadas Gente de carne Y hueso Con rostro E historias Que inspiran Y salen Del anonimato Regresamos Continuamos Continuamos En vidas Transformadas Lecciones Que se tejen En el día a día Con dramas Y gozos Que encienden En la fe Continuamos Continuamos con más Y bueno Llegamos así A nuestro último segmento En vidas transformadas Que transforman vidas Para que nos acaban de sintonizar Estamos en Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Hoy Compartiendo con ustedes Hemos También Compartido Tres testimonios Esteban Arce Alberto García Aspe Y bueno En el segmento Anterior Escuchamos A Manuel Capetillo Pero en este día Ya vísperas Y además En la celebración Del día del padre Agradecemos a Dios Porque a través De su hijo Jesús Nos mostró El camino Al padre El padre Que nos ama Profundamente Y que nos llena Siempre con su amor Y dedicado Para cada uno De los papás Que nos siguen Y que son parte De esta experiencia En la evangelización Y en los medios Y así como A cada uno De los papás De buena voluntad Vamos Con esta canción En el día Del padre Viste mi maestro Mi amigo Y escultor La voz de mi experiencia Mi cheque al portador De tus horas De jornada Nunca me has pedido nada Como agradecérselo Como agradecértelo Papá Papá Tú Tú Fuiste responsablemente Un tipo excepcional El calor El calor de tu presencia Me alejó del mar Y yo estaré contigo Hasta el final Tú Fuiste mi mayor ejemplo De fidelidad Mi arquitecto Mi arquitecto Mi arquitecto Mi maestro Mi maestro Mi universidad Y como agradecértelo Papá En un mundo austero Que quita Que quita y poco da Fuiste compañero Fuiste compañero Perfecto de mamá Por estar aquí a mi lado Cuando te he necesitado Como agradecértelo Como agradecértelo Papá Tú Fuiste responsablemente Un tipo excepcional El calor de tu presencia Me alejó del mar Y yo estaré contigo Hasta el final Tú Fuiste mi mayor ejemplo De fidelidad Mi arquitecto Mi maestro Mi universidad Como agradecértelo Papá Gracias Dios Gracias Dios Como agradecer a ese hombre Un hombre que nos dio la vida Y que de manera especial Es parte de nuestra historia De nuestro camino Y sobre todo De nuestra vida Transformada No hay padres buenos No hay padres malos Simplemente hay una vocación Con un corazón Que es el corazón De ser padres Y bueno Hace poco El papá Francisco Hablaba Los consejos De el papá Para ser un buen papá Lo hacía precisamente Lo hacía precisamente en el mes de febrero En una de las audiencias generales Y dice Un buen padre sabe atender y perdonar desde lo profundo del corazón Afirmó el papá Francisco durante una audiencia general En la que tuvo la oportunidad de reflexionar sobre la vocación Y el papel de ser padre en la familia Poniendo como ejemplo desde luego la parábola del hijo pródigo Toda familia necesita al padre Dijo el papá Bergolio El padre sabe todo lo que cuesta transmitir esta herencia La cercanía La dulzura Y la firmeza Pero también Cuánto consuelo Cuánta recompensa Se recibe Cuando los hijos rinden honor A esta herencia A la vocación De ser papás Es una alegría Que redime toda fatiga Que supera cada incomprensión Y cura todas las heridas El papá Francisco Habla sobre la experiencia De los padres que deben ser pacientes Muchas veces no hay que hacer nada más que esperar Rezar y esperar Con paciencia Dulzura Magnanimidad Y misericordia Y es que un buen padre Dijo el papá Sabe atender y perdonar Desde lo profundo del corazón Aunque es verdad Que también corregir con firmeza No es un padre débil El que deja hacer lo que sea Sentimentalmente El padre sabe corregir Sin desanimar Y al igual Sabe proteger Sin descanso Para hacer más comprensible Las palabras del pontífice Puso el siguiente ejemplo Una vez escuché en una reunión de matrimonio A un padre decir Algunas veces tengo que pegar un poco a los hijos Pero nunca en la cara Para no humillarles Sin la gracia que viene del padre que está en los cielos Los padres pierden la valentía Y abandonan el campo Pero los hijos necesitan Encontrar a un padre que les espere Cuando vuelvan de sus fallos Harán lo que sea Para no admitirlo Para no reconocerlo Para no reconocerlo Pero lo necesitan Y no encontrarlo Abre sus heridas Y se hacen difíciles De sanar El Papa Francisco Tomó algunas citas Del libro de los proverbios Dirigidas a los propios hijos Hijos míos Si su corazón es sabio También se alegrará su corazón Mis entrañas son las de un padre Que se regocija Cuando tus labios hablan con rectitud No se puede expresar mejor el orgullo Y la conmoción de un padre Que reconoce haber transmitido al hijo Lo que de verdad cuenta en la vida Es decir, un corazón sabio Así que vamos con esta reflexión De manera especial En este día de vidas transformadas En los papás La herencia, la vida, la ternura De la vocación De un corazón transformado Como es el de un papá ¿Cuánta razón tenías papá? Cuando de niño me dijiste Que tenía que ser muy cuidadoso Para controlar mi vida Después crecí sin hacerte caso Y cuando me creí grande Quise conquistar al mundo Saliéndome de la casa Porque quería formar un hogar ¿Cuánta razón tenías papá? Recuerdo que te dejé con la palabra en la boca Y con los brazos abiertos Tratando de detenerme ¿Cuánta razón tenías papá? Me rogaste para que no dejara la escuela Me hiciste ver que era fundamental en mi vida Para lograr un mejor futuro Pero yo no quise escucharte Me dijiste que la juventud Era una etapa que pasaba como un suspiro Yo cerré mis ojos y mis oídos y me marché Por eso solamente llegué hasta la secundaria Mi madre me rogó también Que siguiera estudiando Y yo les dije a los dos Que estaba harto de sus sermones Y que por favor me dejaran en paz ¡Ay! ¡Cuánta razón tenías papá! Recuerdo que mi madre decía que no me casara Porque estaba confundiendo la atracción física y la pasión Con una responsabilidad de hogar Por eso apenas cumplí la mayoría de edad Me casé sin saber siquiera que es estar enamorado ¡Cuánta razón tenías papá! Esa mañana intentaste detenerme con lágrimas en los ojos y me dijiste ¡Algún día serás papá y me vas a entender hijo! Entonces me enfrenté contigo y te dije ¡Yo sí voy a ser un buen padre! ¡No voy a fastidiar a mis hijos! ¡Yo voy a dejar que sean felices! Y los voy a entender como no me entendieron a mí ¡Sí! ¡Cuánta razón tenías papá! Apenas me sentí libre Corría a emborracharme con mis amigos hasta desfallecer Caí en las garras del vicio Un día desperté tirado en la calle Sucio Maloliente Me atreví a pedir limosna y hasta se me hizo fácil robar ¡Cuánta razón tenías papá! Cuando me auguraste que si yo abandonaba el hogar Mi madre se moriría de tristeza o de pena Yo me burlé de ti Te grité que si eso sucedía era por tu culpa Por la vida tan estricta que nos dabas Por tu concepto duro de disciplina Y la responsabilidad que a regaños nos inculcabas ¡Cuánto tiempo tardé en comprender papá! ¡Aquellas palabras que me dijiste cuando era niño! ¡Cuánto tiempo tardé en comprender! ¡Para que siempre fueras mi pequeñito! ¡Pero ya lo ves papá! ¡Hoy me arrepiento de todo lo que hice! Estoy arrepentido de todas las palabras que te grité ¡Sí papá! Estoy arrepentido Aunque es demasiado tarde Porque ya te fuiste de mi lado Hoy estoy triste Solo Abatido En este hospital Lleno de angustia Esperando noticias de mi hijo que no ha venido a verme A ese hijo que según yo Iba a educar mejor que tú Sí papá Yo también tuve un hijo que no supe guiar Él también se fue de la casa Él también me dejó Se tiró al vicio y hasta me dijo Que sería mejor que yo muriera Porque fue a hacer su vida Así como un día quise hacerla yo Sí ¡Cuánta razón tenías papá! Hoy lo entiendo Pero ya pasó mucho tiempo Me costó dolor y sufrimiento Hasta que comprendí Cuán... Cuánto te amé Pero a pesar de todo Y hoy que no estás conmigo Te digo con todo mi corazón Cuánta razón tenías papá ¡Cuánta razón tenías papá! Reflexión No esperemos a que sea demasiado tarde La vida siempre se cobra nuestros desatinos Nuestros errores Si tienes a tus padres contigo Valóralos Amalos Respétalos Y escucha siempre sus orientaciones y sus consejos Con sus defectos y virtudes Ellos anhelan siempre lo mejor para nosotros No esperes a que esta historia sea la realidad en tu vida Recuerda que si aprendemos de los errores de los demás Hay probabilidades De que nos vaya mejor El Papa Francisco también ha hablado de ese corazón transformado Que fue la vida del padre adoptivo de Jesús De la figura de San José Dice el Papa Francisco La dimensión educativa También nos lleva a mirar la paternidad de San José Como el modelo de padre educador Que custodió y acompañó a Jesús en su camino de crecimiento En sabiduría, edad y gracia Como dice el Evangelio Él no era el padre de Jesús El padre de Jesús era Dios Pero él hacía de papá de Jesús Hacía de padre de Jesús Para ayudarle a crecer Como le ayudó a crecer en sabiduría, edad y gracia También pensemos en la edad Que es la dimensión más natural El crecimiento físico y psicológico José como padre junto con María su esposa Se ocupó de Jesús Ante todo desde este punto de vista Es decir, lo crió Preocupándose de que no faltase lo necesario Para un desarrollo sano Sólo el corazón transformado De aquel que puede custodiar La vida de sí mismo Pudo custodiar también Con su vocación de paternidad La vida de Jesús Por eso continuamos con estos últimos minutos En vidas transformadas Que transforman vidas Y bueno, papá Una palabra de gran significado Siempre le digo que soy la favorita Pero nunca me lo quiero admitir Pero yo sin el fondo, fondo, soy su favorita Papá es el rey de mis ojos Lo pongo en el avión Y lo hago feliz Papá es mi superhéroe favorito Papá es un papá muy divertido Que me preste su iPhone En lo personal y en lo profesional Es lo que yo quiero llegar a ser algún día Me cubre cuando me porto mal con mi mamá Tipo cuando llego tarde Es la mejor persona que he podido tener en mi vida Cuando me dijeron papá, pensé en él Para mí es esto, esternura y admiración De verdad, para mí es el hombre de mi vida Papá es el mejor amigo del mundo Mi papá fue bastante más duro conmigo Pero me enseñó a llegar lejos El silbido Compartir el sueño de que sea feliz De pronto él quería hacer guerrita Terminábamos tirando el jugo de papaya O los panes Somos tres hermanas Somos sus tres mojarcitas Sus tres princesitas Y él es el rey de la casa Tiene un papá Y así es como significa el sentido profundo de corazones transformados en la palabra papá Continuamos ya en estos últimos minutos El mismo papá El mismo papá dice que la palabra más grande delante de la vocación de nuestros padres De la vocación de ser papá es la gratitud Decir gracias, gracias al Dios que se ha hecho padre Y que en Jesús podemos llamar papá A ese padre que también nos ha dado sabiduría Nos ha acompañado, nos ha fortalecido en nuestra vida Pues hoy hemos compartido con ustedes los corazones de vida transformadas A través de papás que nos han compartido su testimonio Y nos han dejado un mensaje a cada uno de nosotros Al final, siempre la vocación de ser padres Nos acompaña a cada uno de nosotros Oremos por los futuros papás De manera especial por su corazón Por su vida Y a quienes Ya tenemos a nuestros papás En la presencia de Dios Pidamos su intercesión Y a quienes lo comparten Y lo tienen hoy Físicamente También Paciencia Fortaleza Y serenidad Para valorar Esta gran vocación De ser papás A los papás jóvenes A todos y a cada uno de ustedes Bendiciones en este día Y bueno Vamos a cerrar Con este mensaje Del día del padre Para cada uno de ustedes ¿Alguna vez te diste cuenta de eso? ¿En el momento que te traía tu globo? ¿O porque te gusta trabajar con las manos? ¿O porque tus amigos siempre preferían venir a jugar a tu casa? ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cuánto cuestan las vacaciones? ¿Por qué los monstruos no regresaron a asustarte? ¿O porque la princesa siempre se llamaba igual que tú? ¿Alguna vez te diste cuenta de lo feliz que tu papá podía estar al entrar a casa? ¿Cómo con una broma podía relajar la atención? ¿O la batalla que él pelea incesantemente entre sostener a la familia y el apoyar a la familia? ¿Por qué en este día del padre si realmente pones atención tal vez lo notes? ¿Podrías entender por qué te gustan ciertas cosas? ¿Podrías preguntarte sobre los sueños que ellos tuvieron? ¿Y podrías darte cuenta que ser el malo de la película a veces es un trabajo muy difícil? ¿Podrías incluso descubrir la satisfacción plena en sus ojos cuando te ha visto aprender por ti misma? Este día del padre recuerda al hombre que te enseñó cómo ser un buen padre. Vidas transformadas Que transforman vidas Deseamos conocer tu historia Porque todos llevamos Un superhéroe dentro del corazón Llámanos al 608-3652 La producción de Vidas Transformadas puede visitarte en tu casa Uno Dos Tres Cinco